Yep, hola, hoy quiero hablaros de algo muy importante, algo muy importante que es el corazón y diréis, hostia, Mercé nos va a hacer una declaración de amor, sí, os quiero, os quiero muchísimo muchísimas gracias a todos por estas muestras de apoyo, de cariño, todos los comentarios del vídeo del Iron Man de Lanzarote porque me habéis dejado, la verdad, que con las lágrimas en los ojos, emocionadísima y os quiero muchísimo porque ya os dije que sin todos vosotros, sin todo vuestro apoyo toda la ilusión que ponéis, la misma que yo casi, no sería posible hacer todo lo que hago así que me hacéis muchísima falta, gracias por estar aquí pero hoy quiero hablar del corazón en otro sentido todos habéis escuchado la canción de, creo, de tequila, que se llama mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción correcto, correcto, nosotros necesitamos acción estamos aquí para realizar retos, para pasarlo muy muy bien pero necesitamos nuestro corazón bien, sano, en condiciones necesitamos saber cómo está y muchas veces nos olvidamos lo que tenemos que hacer es siempre, siempre, siempre una prueba de esfuerzo muchos nos lanzamos a entrenar sin haberla hecho yo fui la primera que lo hice en su momento pero luego me di cuenta y ya me hizo una prueba de esfuerzo hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir con Miriam García arroba Miriam Ruina hacerse una prueba de esfuerzo ahora justamente le toca y creo que es una buena manera de que vosotros podáis ver lo fácil que es, lo sencillo que es en realidad es una inversión buenísima la mejor inversión que podemos hacer porque así nos evitamos cualquier tipo de susto en el momento de una carrera así descartamos cualquier tipo de anomalía y si la tenemos, pues podemos ver cómo poner solución esto no significa que si nos encuentran algo uy, ya se me ha acabado de correr no, no nos asustemos hay veces que hay cosas que se tienen que tratar así que me voy para allí os lo muestro y veréis lo chulo, lo fácil, lo rápido y lo importante que es pues ya está, ya estoy llegando ya estoy aquí estoy en Running Salud donde está el Dr. Vilaseca que es especialista en medicina deportiva donde nos espera con Miriam para hacer la prueba de esfuerzo hola, ¿qué tal? hola aquí estamos a ver, preséntame os presento a Joan Vilaseca mi doctor de confianza la de médico medicinas deportiva todo deportista tiene que hacer una prueba de esfuerzo una revisión médica con prueba de esfuerzo ¿por qué? porque hay que ver el corazón cómo funciona aparte del reposo lo que hacemos en la prueba de esfuerzo es simular la carrera que está haciendo la persona y de la misma manera que simulándola de manera que podemos ver el corazón estudiar el corazón al ritmo cardíaco que está durante el ejercicio por eso y nos sirve para detectar dolencias y para prevenir posibles sustos posteriores ¿no? sobre todo es muy importante para detectar posibles cardiopatías que al final es un peligro para el deportista bueno, ahora lo que vamos a hacer es un estudio de las proporciones del cuerpo nos vamos a guardar las medidas esto es el plicómetro esto es para estudiar el porcentaje graso el porcentaje graso se estudia con el índice de masa corporal es una fórmula del peso y de la altura pero ¿qué pasa en los atletas? que muchas veces el peso es superior porque tienen más masa marra es decir, tienen más músculo el músculo pesa más que la grasa entonces esto hace que a veces solo estudiando el índice de masa corporal puede salir un sobrepeso que en realidad no es ningún sobrepeso lo que es es que hay más músculo entonces para apurar un poquito más utilizamos el plicómetro es un estudio de los pliegues cutáneos es decir, vamos a ver la cantidad de grasa que tiene el atleta es un secreto vale lo decimos, lo dejamos en secreto secreto profesional son diferentes pliegues de diferentes zonas también lo que haremos sería miraremos a nivel de traumatología a ver cómo está la espalda cómo son las rodillas todo esto también está incluido en este tipo de revisión esto sería para ver el arco de tus pies en tu caso yo tengo mucho puente exacto en su caso lo que tiene es mucho puente mira, igual aquí se ve reflejada exacto ¿por qué? ¿por qué? tendría que ir tendría que pisar un poco aquí, ¿no? exacto mira, si quieres poner la diferencia entre mí para que veáis recordad esta imagen vale si yo sufro mucho al correr en el metatarso claro, aquí tienes mucho más punto de apoyo perfecto perfecto se ve clarísamente la diferencia entre uno y otro esta sería la diferencia solamente lleva plantillas ¿tú? no, pero voy a necesitar porque sufro mucho de esta parte aquí delante yo sí que llevo plantillas en condiciones normales igual no haría falta que hiciera plantillas pero un deportista con estas cargas que tiene de los triatlones pues obviamente si quiere seguir disfrutando de su deporte sin tener dolencias en los pies necesita un estudio de la marcha no solo plantillas un estudio de la marcha porque antes antes no tenía dolor y conforme he ido haciendo me han salido los dolores venga va momento báscula ay qué momento qué momento Miriam vale, ya puedes bajar Miriam este momento lo de más que bueno, ahora mirando para ahí exacto muy bien ya puedes bajar vale ahora tenemos toda esta información que acabamos de tener ahora sí es importante no solo para tenerla como referencia a la hora de hacer el informe sino porque la prueba de esfuerzo hay una serie de condicionantes es decir sabemos que que el rendimiento también estará acorde con que con el resultado de todas estas pruebas bueno Miriam veo que ya estás totalmente me han puesto aquí llena de cables sobre cableada no cabreada eh cableada vamos eh ¿qué vamos a hacer ahora? bueno todo esto para qué es esto es vamos a hacer primero un electrocardiograma basada es decir un electrocardiograma en reposo estuviéramos el corazón en reposo y después en ejercicio ah perfecto ahora mismo se tumbará Miriam y haremos el electro y haremos una auscultación que es muy importante la auscultación auscultar el corazón a ver si hay algún soplo o alguna alteración del ritmo a ver qué dice bueno pues Miriam está siendo sometida a un electrocardiograma vale vamos a ver la ventaja que tiene este sistema es que no es el típico electrocardiograma que se sale una tira de papel nada es decir aquí lo que podemos estar es nuestros 2-3 minutos viendo el corazón durante como veis está todo el rato lo que está escaneando el corazón estas líneas de aquí ¿qué son? al final el electrocardiograma lo que mide lo que estudia es el impulso eléctrico del corazón a través de los electrodos desde varias perspectivas esto se traduce en estas ondas y estas ondas tienen que tener una forma determinada cuando hay alguna alteración en el corazón salen alteraciones en estas ondas vale por eso se estudia el ritmo el electrocardiograma de esta manera es el estudio del impulso eléctrico del corazón bueno ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues nos disponemos a empezar la ergometría o la prueba de esfuerzo vale Miriam en la bicicleta monitorizada Miriam preparada? preparada a ver si te va a dar un calambre esto pues vamos aquí tienes en la pantalla del ordenador si en la pantalla del ordenador está el corazón de Miriam monitorizado lo que haremos será vamos a simular que Miriam sube un puerto de monitor la idea es poner el cuerpo de Miriam al máximo y poder estudiar el corazón al máximo a ver como reacciona en estas condiciones extremas y también muy importante será la recuperación porque la recuperación muchas alteraciones del corazón aparecen en la recuperación vale no en el momento del esfuerzo sino luego en el momento de la recuperación algunas aparecen ahí genial pues vamos Miriam preparada a darle tu nombre vale mantén el ritmo Miriam es muy importante que mantengas el ritmo ¿estás cansada ahora o no? un poco ¿aguantarás un minuto más? sí ven Miriam aguanta lo que le he dicho ya lo digo yo bueno ahora Miriam está en 200 vatios ¿de acuerdo? y es realmente una potencia ya importante y a 163 165 pulsaciones por minuto estamos ya llegando a los umbrales yo puedo ver desde aquí si estás cansada si estás muy cansada o si ya no vas a poder más no solo por la cara que haces sino por tu corazón sino por el corazón ya ves en qué punto está ¿no? ahora mismo Miriam está trabajando en anaerobio por eso se va a cansar porque al trabajar en anaerobio provocan una serie de residuos en el cuerpo que el cuerpo no es capaz de asimilar y aparece la fatiga muy bien Miriam 30 segundos mira la tensión arterial la frecuencia cardíaca está a 181 está llegando a su frecuencia cardíaca máxima vale sí que es cierto que 19 segundos muy bien Miriam 14 segundos 14 segundos 7 segundos cuidado que viene bajada ahora siéntate siéntate que viene bajada ahora mismo estamos ya en la recuperación vale y ahora aquí empezará a caer todo perfecto de hecho Miriam recupera Miriam campeona y ahora vemos que Miriam empezará baja un poquito el ritmo a 40 revoluciones por minuto ahora veremos como la frecuencia cardíaca empieza a bajar perfecto ¿lo veis aquí? claro y está en fase de recuperación está en fase de recuperación es la caída es la caída es la caída diríamos que el tema de la recuperación se debe a dos cosas antes lo comentamos hay una parte genética y luego la parte del entreno cuando mejor más entrenado estás igual que el tema de las pulsaciones en reposo una persona muy entrenada también tiene las pulsaciones en reposo mucho más bajas que otra claro porque hay que pensar que el corazón cuando tú lo entrenas cuando tú entrenas entrenas tu corazón al final es un músculo y bien entrenado necesita hacer menos fuerza y latir menos veces para repartir la sangre por todo el cuerpo otra cosa son hay gente que tiene la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100 normalmente los atletas tienen lo que se llama una bradicardia por debajo de 60 hay gente que aparte del entreno genéticamente tiene pulsaciones muy bajas que están a 40 pulsaciones 36, 37 no es sano eso tampoco es muy bajito y sobre todo cuando a medida que se hacen mayores tienen que llevar bastante control pero normal los atletas es tener una frecuencia cardíaca entre 48 y 52 y 53 eso sería la normal muy bien bueno ya estamos de la prueba ¿cómo ha ido? bueno ha ido muy bien la verdad es que estás bastante bien entrenada recuperas muy bien al menos algo bien tengo lo más importante es que médicamente la prueba se ha ido bien la fiebre esta del running y la fiebre de los retos y que yo siempre digo que está muy bien que es genial que yo creo que es mucho mejor que quedarse en el sofá pero que hay que tener un mínimo control de la situación es decir no podemos ahora levantarnos del sofá y correr 42 kilómetros así de pilares a primeras sino que hay que hacer un entreno lo mismo pues en todo hay que tener un control del corazón de nuestro estado físico hay que comer bien es decir yo creo que es un conjunto de cosas que hay que hacer bien y una de las que hay que hacer muy bien y que hay que tener en cuenta y que es la que muchas veces se olvida nadie se olvida de entrenar antes de ir a correr pero mucha gente sí que se olvida de hacerse una prueba de esfuerzo porque dicen bueno no me pasará nada y bueno vale la pena no es un gasto tan elevado yo creo que es la mejor inversión porque realmente el relativo es que comparado con la mayoría de cosas que nosotros necesitamos para hacer cualquier prueba esto es que es un regalo es que es baratísimo exactamente más barato que unas zapatillas totalmente la salud es lo primero tenemos este cuerpo que es nuestro vehículo principal y sin él no podríamos hacer nada vamos a hacer una cosa si os parece vamos a para todo el mundo que comparte este vídeo y que os voy a dejar aquí abajo el enlace ¿vale? para que podáis entrar consultar ver y si queréis pedir hora si vais de parte de Miriam o de mi parte vamos a hacer un descuento ¿sí? un 10% un 10% de descuento el precio ya está súper bien pero si encima está este descuento así que a compartir el vídeo a llamar a comprometeros con vosotros mismos y lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días nos vemos en el próximo vídeo chao